Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Tenemos una batería que mejora las baterías actuales y la tenemos ya. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado aquí sobre baterías que mejoran la actual batería de litio? Un montón, ¿verdad? Un sinfín de veces. Baterías venideras que están llamando a la puerta, que todas son maravillosas, pero que ninguna consigue atravesar el umbral de esa puerta. Y resulta que hoy, y de la mano de Xiaomi, del fabricante chino de telefonía móvil y de unas cuantas cosas más Xiaomi, pues resulta que viene un teléfono, un teléfono que desde luego no va a ser barato, que desde luego va a ser un gama alta, no es ni más ni menos que el Mi Mix Alpha, es uno de los dos terminales que van a incluir 5G, esa tecnología que sé que más de uno de vosotros no estáis muy por la labor, pero no es el tema de hoy, con lo cual vamos a pasar de puntillas por ahí. Es un terminal que desde luego, como digo, no va a ser barato, no va a bajar de los 2.000 euros, de hecho sí que va a subir de los 2.000, y creo que hasta los 2.500, porque estamos hablando de un terminal que, como digo, será de los pocos que integrarán tecnología 5G, pero además resulta que la pantalla es totalmente novedosa, es una pantalla que envuelve por completo al teléfono en sus 360 grados, excepto una pequeña banda que es la que aloja la cámara, y una cámara que tampoco hay que pasar por alto, porque va a ser ni más ni menos que de una resolución de 108 megapíxeles. Pero bueno, como sabéis, no es aquí donde solemos hablar de telefonía móvil, aquí lo que nos interesa es el tema de la batería, que como decimos, la integra, integra una batería totalmente novedosa, que mejora la actual de litio, y tenemos que ver en qué consiste esta batería. En primer lugar, el chivatazo me lo ha dado Juan Daniel López, uno de vosotros, un seguidor de este canal, que además me decía que le saludara si hacía este programa. Pues nada, Juan Daniel López se le saluda. Vale, pues lo dicho, batería del fabricante chino Xiaomi, que ya lo ha presentado el pasado mes de septiembre en China, y que en sí, pues es una batería que a fin de cuentas es de 4 amperios hora, 4000 miliamperios hora, de lo cual ya hay algo en el mercado, pero el caso es cómo se consigue, el caso es cuánto ocupa, porque sabemos que si tenemos mayor densidad energética, pues al final lo que ocurrirá será que en el mismo tamaño tendremos más o tendremos igual en menor tamaño. Lo importante, mayor densidad energética. Nos dice el fabricante que ha tomado la batería convencional de iones de litio, qué casualidad, cuántos programas llevamos aquí diciendo que si una de las baterías venideras que llaman a la puerta consigue atravesar ese umbral, casualmente yo sospecho que sería de electrolito de litio. Bueno, pues al final lo ha hecho, al final una de las de litio ha conseguido atravesar el umbral y entonces, tal y como decíamos aquí, donde se actúa es en los electrodos, ánodo, cátodo en ambos, se puede actuar para ganar densidad energética. En este caso se ha actuado sobre el ánodo. Recordamos que en el último programa que hicimos, hablábamos sobre la nueva batería que va a presentar Nicola Motors y que había actuado sobre el cátodo. Bueno, decíamos que duplicaba la densidad energética en el doble. Bueno, para ver esta batería tendremos que esperar hasta 2020 la presentación, 2021 la entrada en el mercado, fabricación en serie. Vale, va a ser duplicar lo que tenemos, pero hay que esperar hasta 2021 para verlo. Sin embargo, lo que nos presenta el fabricante Xiaomi es para diciembre, es decir, ya dentro de unos días, porque lo que queda de noviembre es na y menos. Así que creo que por primera vez en la historia aquí os estoy hablando de algo de tan corto plazo como de aquí a unos días que vamos a poder ver por fin una batería de estas características. ¿De qué características? Pues en principio se ha actuado sobre el ánodo. Vale, se actúa sobre el ánodo para ganar un 40% de densidad energética, un 40% de capacidad respecto al mismo tamaño de batería. ¿Y qué tipo de ánodo es el que se emplea? Pues en este caso de silicio. Nanosilicio, silicio en definitiva. Bueno, pues ocurre que tampoco es nueva la tecnología. Ocurre que se llevaba muchos años maquinando sobre este asunto distintos fabricantes sobre los electrodos de silicio para ganar en densidad energética. ¿Pero qué pasaba? Pues pasa que la propia densidad energética del silicio es bastante mayor, tanto como 10 veces, la del grafito que viene siendo el electrodo habitual que se monta en batería convencional. Entonces, claro, tanta densidad energética que ocurría que lo hacía muy inestable. ¿Cómo de inestable? Pues tanto como que lo ponías a cargar y multiplicaba su tamaño el 320%. Entonces, claro, esto es una barbaridad. Entonces, esto convertía a la batería en bastante inestable. Bastante inestable quiere decirse bastante peligrosa. Riesgo de incendio, riesgo de explosión. Entonces, por eso han pasado los años y nunca hemos visto esta tecnología llevada a cabo. ¿Y cómo al final han conseguido que este ánodo, que era tan inestable de silicio, pueda ser estable y pueda salir al mercado? Sin representar un peligro, claro. Pues gracias a un compuesto inorgánico que es el mexen. Se ha conseguido un ánodo híbrido, en este caso, de este compuesto inorgánico y resulta que da la talla en el sentido de que ya sí, ya se puede cargar y no modifica su tamaño, con lo cual se convierte en estable totalmente y además de esto, resulta que su temperatura de carga está 10 grados por debajo del de grafito, o del ánodo de grafito habitual. Y esto, como ya sabemos, los que seguimos este canal, pues es bastante bueno. A menor temperatura en la carga, resulta que mayor vida útil de esa batería, tanto como 5 veces. Se va a multiplicar por 5 la vida de esta batería, gracias a eso, gracias a que con este ánodo, pues se carga a menor temperatura. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Una batería que mejora la densidad energética o la capacidad, que viene a ser lo mismo, en un 40%, sumar un 40% a lo que tenemos y multiplicar por 5 la vida útil de esta batería. Si hasta ahora la media venían siendo de unos 1.000 ciclos, pues por el 5.000 aproximadamente. Bueno, pues muy interesante, como digo siempre. La pregunta que suelo hacer siempre es para cuándo, pero me la puedo ahorrar, porque ya lo hemos dicho, parece ser que para dentro de unos días diciembre. La única pega, un terminal de 2.500 euros aproximadamente. Yo personalmente no pensaba comprármelo. No sé si tú te lo vas a comprar o no, pero la noticia, sin embargo, es buena, porque ya tenemos una realidad. Tenemos una batería que ha conseguido penetrar al mercado de esas baterías dominado por ese material que es el silicio, que como siempre decíamos, si alguna lo hacía, tenía que ser así, tenía que ser portadora de silicio, seguramente que en el electrolito, por lo menos al principio. Y ahí está, ahí ha venido Xiaomi, por lo menos a darnos la razón, que llevábamos ya mucho tiempo diciendo que estaba a punto la cosa, a punto de caramelo. En el programa anterior, para 2021, lo tenemos fabricado en serie. Bueno, pues en este ya, diciembre, Xiaomi, el terminal buque insignia de Xiaomi, portará este prodigio de batería. Vamos a llamarlo así. Bueno, pues me gusta daros buenas noticias, creo que lo es, aunque ni tú ni yo nos vayamos a comprar ese pedazo de móvil, ya ves, una cámara de 108 megapíxeles. Eso ya, ya está la cosa bastante afinada, no quiero ni pensar lo que pesará una foto de esas a la hora de mandarla por ahí en mensajería, por un WhatsApp o demás. Fotitos aparte, lo que nos interesa esta noche es la batería, una gran batería que parece ser que podemos ver para dentro de unos días. A ver si es verdad, la compremos, no la compremos, que por fin tengamos en el mercado una batería que haya mejorado en un 40% la densidad energética y en un por 5 la vida útil de esta misma. Como de costumbre, te invito a que me dejes tu opinión más abajo y también decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, éstas serán publicadas en la descripción del mismo. No. No.